En estos Shabbatot que hay entre Pesach y Shavuot, el Benishchai acostumbraba a hablar de Pirkei Avot, ética, tratado de los padres. Entonces, tomó la Mishnah del primer capítulo, la Mishnah número 18, que dice, él solía decir, sobre tres aspectos el mundo está establecido y se mantiene, sobre la verdad y sobre la justicia y sobre la paz. Quiere decir, los tres aspectos tienen que estar juntos, trabajar coordinados. Y dice el Benishchai, me parece a mí con la ayuda de los cielos, que emet, la palabra emet que es verdad, se refiere aquí a las mitzvot de acción, las mitzvot positivas. La palabra d'injusticia se refiere a las mitzvot restrictivas, no a ser. Y la palabra paz, shalom, se refiere a la mitzvot de Rapaná, a los preceptos de los Rabinos. ¿Por qué? Porque a través de estos preceptos de los Rabinos, que fueron creando cercas protectoras a través de los siglos, a través de los tiempos, guardaron la identidad judía. Entonces, gracias a estas leyes de los Rabinos, a Kadosh Baruj Hu, el santo bendito es, es más condescendiente con el pueblo de Israel y pone sobre ellos la paz. Como está escrito en el Talmud Babilónico, en el tratado de Berajot, en el folio 20 Bet. Como yo no voy a ser condescendiente con el pueblo de Israel, dice el santo bendito es, yo les dije a ellos, Y mira, mi pueblo de Israel fueron tan estrictos con ellos mismos, que cuando comen apenas comida del tamaño de una aceituna, vamos a poner 29 gramos, y todavía no se han saciado. Pero ya con esa cantidad de pan, ya me bendicen, no hace falta que se sacien. Yo les pedí hasta que se sacien, pero ellos sin satisfacerse, igualmente me bendicen. Entonces, los sabios fueron un poquito más estrictos, quedaron esas rejas, esas bardas protectoras, esas vallas protectoras. Entonces, con eso se hacen las paces entre Israel y los acusadores, los ángeles acusadores. Mira tu pueblo, mira lo que hacen, mira tu pueblo, le dicen a Dios, mira lo que hacen. Entonces, ellos no pueden venir y acusarlos, salvo que es algo muy grave. Entonces, generalizando las mitzvot que impusieron los sabios, por ejemplo, el netilatia daime, lavarse las manos, es de raparán antes de comer pan. Porque eso es como recuerdo de que cuando entraban los koanim, los sacerdotes, al templo, ellos se lavaban las manos y los pies. Para las sabios, nosotros también, cuando comemos pan, nuestra mesa es el altar. Tenemos pan, tenemos sal, lo mismo que había en el altar. Y nosotros expiamos nuestros pecados en la mesa. Por supuesto, comemos kasher. Todos los días, no hace falta que sea Shabbat. Cada vez, tres veces al día que uno se siente en la mesa, y hay pan, y hay sal, y uno hace bendiciones antes y bendiciones después. ¡Wow! Y a uno está listo. Ya uno está completo. Por eso la importancia de este atleta. Porque es una mitzvah que nosotros nos ganamos. Los sabios impusieron para ganar los méritos, y para que nos parezcamos a los sacerdotes. Entonces, una acción tan natural, tan primitiva y tan necesaria como el comer, se vuelve una acción espiritual de alto calibre espiritual, y de la cual se nos perdonan los pecados y a la vez tenemos más méritos. Por eso siempre las fiestas se celebran con comida, el Shabbat con comida. ¿Por qué? Para darnos más méritos. No simplemente de gourmet y comer. No. Es la trascendencia de lo físico al espiritual. Y eso hace las pases entre nosotros y el Santo Bendito Esa. Baruch Hashem Leholam. Amén. Baruch Hashem Leholam. Baruch Hashem Leholam. Gracias.